Pero bueno, se han precipitado y han conseguido coger el rebote. Segunda oportunidad, balón por fuera, amagando con el triple. La cinta lateral, para adentro, vaya triplazo de Markel Brown. Primero el punto es para Markel Brown. La seca por fuera, qué bien Pustoboy asistiendo. Cómo se mueve, con qué velocidad del balón. Esto se agota, últimos segundos, ha resbalado Thomas Scrabb. ¡Oh! Un poco enrevesada la jugada, pero ha finalizado con el matazo de Artén Pustoboy. Es un jugador vital que como vemos puede hacer de todo y sobre todo esto, poste bajo de un tres. ¡Qué bien! ¡Madre mía lo que ha conseguido la media vuelta! ¡Espectacular! Fernando Zurbriggen. ¡Qué bien! Blasevich intenta colgarse, se cuela de la aro. Bueno, primera canasta del segundo cuarto para Mare Blasevich. ¡Rebote en defensa para Vázquez Girona, que intenta correr por el centro! ¡Bueno! ¡Espectacular! ¡Vaya mata de concurso! ¡Cómo se ha colgado del aro Stefan Giorgievich! Uno en dobles dígitos, el otro a puntito. Balón en la esquina, vuela el triple, muy forzado. ¡Vaya canasta! El 3 más 1. Pues sí lo tenemos para reaccionar. ¿Quién si no? Thomas Scrabb. Muchas imprecisiones en este inicio de tercer cuarto. Zurbriggen. Vuela el triple, frontal, para adentro. ¡Madre mía! Bueno, pues el que está salvando el porcentaje de triple que estaba siendo nefasto. Figueras, protegiendo la pelota, gritos de obra a obra. Hasta la cocina, Thomas Scrabb de 3. ¡Oh! El triple de Thomas Scrabb. Bueno, Ron, el pase, muy flojito. El contraataque para Sergi Martínez. El pase en bote, ese tuya mía. ¡Qué gran finalización para Sergi Martínez! Muy claro hacia la esquina y es imposible ver para Iroeku llegar. Falta la defensa. Tobillo de Kino Colón, cuidado. Pues se le ha ido el tobillo ahí a Kino Colón. Zurbriggen. ¡Uf! Sí, sí, se le ha ido, ¿eh? Sí, sí. ¡Qué dolor! ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Estaba haciendo un partidazo, ¿eh? Sí, se lo llevan. Contraataque para Iroeku Pons, completamente solo. ¡Vaya triplazo que se acaba de marcar Mindaua Susicka, el hombre que tiene el mejor porcentaje en triples de su equipo, que intenta penetrar, la saca por fuera. Mangan con el triple, vuela el triple. ¡Para adentro! ¡Triple para poner por delante a Vázquez Girona! Fernando Zurbriggen, que bien para Pustoboy. Hacia abajo no se salen. 12 puntos para Artén Pustoboy. Necesitaba su equipo este hombre. A punto de entrar en el último minuto. Balón por fuera. Esto se gota a cinco segundos, vuela el triple. ¡Oh, vaya triplazo! El triplazo de nuevo ha sido para Álvaro Muñoz. Bueno, o es Álvaro, ¿cómo lo celebra Álvaro Muñoz? Pues con esta alegría, la alegría de Mombuso Bradoiro, con Scrap con 32 de valoración y 19 puntos 20 para Aikirebu. Les dejamos, ha sido un placer, victoria final para Mombuso Bradoiro.